Esta chamarra me hace beber el cabello más rubio Hey que rock, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal personal El día de hoy les tengo un video que no es muy popular porque estos videos no son muy populares Que son los de mis favoritos del mes y digo me refiero en comparación con otros videos de mi canal Pero a mí me gusta hacerlos porque me gusta que son como una plática y que a la vez les puedo recomendar cosas que me gustan Entonces nada, pues voy a hablar de mis favoritos del mes de febrero que bueno ya estamos a mitad de marzo Pero pues bueno, por aquí soy yo, no había podido grabar este video pero ya estamos aquí Y quiero empezar por este video por decir que bueno, estoy aquí en mi casa con ustedes en cuarentena por el coronavirus Gracias a Dios no tengo coronavirus aún, espero Pero pues nada, me estuve guardando en cuarentena voluntaria Lo que significa que vamos a hacer, voy a intentar hacer esto para los que igual se tengan que quedar en casita Voy a intentar hacer este, mi canal lo más activo y lo más ameno posible Y los videos más largos que pueda Para que bueno, mínimo pueda ser que se entretengan un rato Esa es la única aportación que puedo hacerles Entonces bueno, eso mandarles y mandarles good vibes Compré todas mis medicinas porque ustedes ya les había dicho que tengo asma Entonces en mi caso, si a mí toco madera, me pasa cualquier afección de los pulmones Si se me puede complicar, entonces dije mejor entre que son peras y son manzanas Que bueno, good vibes no va a pasar, no va a pasar Pero en caso de que sucediese, ya compré todas mis medicinas como para estar Para que no vaya a pasar la calavera que de repente, pues bueno, las llegan a necesitar y estén Y ya no haya Ahora sí a un tema más ameno Porque definitivamente el coronavirus no está en mis favoritos del mes Como ustedes vieron en mi video anterior, ya me hice las extensiones de brillitos Que aparte se me atacó, se me bufó Porque yo dije como, se están poniendo de moda Y hay gente de, híjole, yo ya las vi de moda desde hace como 10 años Y dije como, bueno, cabrona Yo me acabo de enterar Entonces pues nada, la verdad es que sí me gustaron mucho Y ahora que ya tengo como dos semanitas Que ya les puedo contar un poquito más como de mi experiencia De que opiné y todo No sé si me gusta como se me ve el cabello ahorita Entonces está un poquito mejor, a ver Puedo decir que, pues sí me ha gustado tenerlas Lo único que sí es que a la hora de La verdad es que no se me han caído tantas como pensé Yo pensé que se me iban a caer de que a los dos días Sí se me han caído varias Por lo menos que yo he notado se me han caído dos Pros y con Yo creo que los pros es que la verdad me gusta mucho como se ven Y les voy a dar un tip Porque hay mucha gente que dice Es que no me gusta como se ven Yo les recomiendo dos cosas Algo que me di cuenta que es cuando se ven más bonitas Una, elijan colores que vayan más o menos con su color de cabello Mucha gente me dio muchos cumplidos a mí Porque yo como tengo el pelo rubio no elegí de colores Elegí plateadas, doradas y tornasol Que son como medio transparentes pero tienen un brillo Entonces está como entre comillas en la gama de los rubios Y creo que eso se ve un poquito mejor Como que si no se ven como que las traes Si nada más se ven como unos destellos Creo que ese es el tip que les haría Y de hecho otro tip que les haría Es que igual no se la O sea como que agarren una capa de su cabello Que no se las pongan desde aquí arriba Porque luego siento que se ven las tiras Y no se ve tan bonito eso Sino que agarren una capa muy delgada Como para cubrir encima Y se las pongan como desde una capa de abajo Y ahí se puedan poner muchísimas Las más que puedan Y eso como que las mezcla Y ya nada más ves los destellos Y no las ves como desde hasta arriba Esas son las cosas que me he dado cuenta Que se ven como más favorecedoras Y a la hora de peinarlas también no les voy a mentir No es difícil pero no es tan fácil O sea la verdad es que el calor Si no te fijas y agarras muy poquito cabello con ellas Es este pues si se achicharran Entonces digo no pasa nada malo No es como que se te arruinan el cabello Pero pues ya te las pusiste Y ya estuviste ahí esperando Y como que para quitarlas Y que se rompa No tiene mucho sentido Entonces pues esas serían como mis dos Como contras Que no son contras Pero como consejos que les daría Pero fuera de eso Me encantaron La verdad es que me los han chuleado Y espero que no pasen de moda pronto Porque siento que para la playa Se han de ver Bastante bastante brutales Ya me vi Ojalá que el coronavirus No arruine mis planes Porque yo ya me vi en agosto En míconos Bronceadísimo Y con este Y lleno así de britos el pelo Así que espero que ni mis finanzas Ni el coronavirus Arruinen mis planes Estúpida No vas a arruinar mis planes Pero bueno De otras cosas Que les quiero recomendar Fíjense que Este video va a parecer patrocinado Pero no lo está De hecho Por favor L'Oreal Patrociname Pero fíjense que el otro día Estaba en Sunborns Y me topé No sé si siga la promoción Creo que ya no Porque acababa en febrero Pero tenían como Todas las ondas de belleza Al 50% No al Con 30% Entonces todo estaba como Muy barato Y dije como Bueno Y se me Dije sabes que voy a probar Unas cositas Que igual había tenido curiosidad Compré Estas Que es mi primer favorito De belleza Que son estas Arcillas puras Vi en la página de internet Que hay varios Que ya hay como 6 colores Yo nada más compré Compré una prueba De la roja De la negra Y de la verde La verde a mi no me gustó Pero es la roja Y la negra Esta la roja Es como exfoliante Está super buena Y la negra Es como que Según te quita Todas las impurezas La verdad Sé que hay gente A la que luego Le ha irritado Porque tengo una amiga Que me contó Que a ella no le gustaron Porque le irritaron un poco Pero a mi al contrario A mi cero Me irritaron Me quitaron Así neta Super O sea siempre que las uso Me encantan De hecho las uso Como unas 2 o 3 veces Por semana Y sin problemas Si quieren hacer la prueba Sé que venden Para que no tengan que comprar Todo el tarro completo Que aparte no son caras Cuestan como 120 pesos Más o menos Se los voy a dejar Todos los productos Como siempre Se los voy a dejar En la parte de abajo Para que los puedan comprar Si les llaman la atención Pero Igual Si quieren hacer la prueba Venden sobrecitos Que es lo que yo hice Porque no sabía Cual comprar Digo al final Me acaban encantando Estas dos Pero puedes comprar Los sobrecitos En el super Yo los he visto Yo los compré En el super ama De hecho Y este la primera vez Y Y hacía pruebas Cual usar Y después ya decidí Ya que me gustaron Y las vi en Sanborns Dije Jalo Y ese mismo día Se me ocurrió comprar Esto No Que ya se me está acabando De hecho ya se me acabó Ya queda una última puesta Que es el suero De ácido hialurónico De 1.5% De ácido hialurónico De la línea Revitalift De L'Oreal Este suero Está Espectacular Neta Es de las mejores cosas Que he usado en mi piel En toda mi vida O sea se lo super recomiendo Yo sé que usar sueros De ácido hialurónico Es muy bueno Y mucha gente lo recomienda Y yo la verdad Nunca había encontrado uno Nunca me había dado A la tarea de buscar uno Así como Que pudieras encontrar Porque puedes buscar en internet O en marcas independientes O los de Sephora Que luego hay unos Como bastantes más De alta gama Entonces como que Nunca me había aventado A comprar uno Sentía que no hacían gran cosa Porque la verdad Estaba yo equivocado Nunca los había probado Pero encontré este L'Oreal Que aparte está barato Creo que me gustó Literal igual Como 120 pesos Si no es que hasta menos Y guau eh O sea neta Este suero está Espectacular Definitivamente Lo voy a seguir Comprando Este Y también vi que tienen Un suero de vitamina C Que yo por menso No compré ese día Y me arrepiento mucho Porque estaba En super descuento Pero después Acabé comprando Otro de otra marca Que se llama Bavaria Y les voy a decir algo Este está en mis favoritos Del mes Porque si funciona Pero Si el de L'Oreal Funciona mejor Definitivamente Creo que me voy a ir Por el de L'Oreal Y les voy a decir ¿Por qué? Porque siento Que este tenía 30 mililitros Y me costó 185 pesos Aquí está la etiqueta De Summers Y la verdad Es que si me funcionó Me encantó O sea lo volvería a comprar Pero si puedo conseguir El de L'Oreal Más barato Y sigue funcionando igual Pues bueno Bavaria Hasta luego Dice Bavaria Ha utilizado Un activo innovador Derivado de la vitamina C Para desarrollar Este ser un protector De protección urbana Protege frente a la luz azul Proviniente de dispositivos móviles Frente a la polución Se me hace que son españoles Y además Estimula La síntesis De ácido hialurónico Y les voy a decir Justamente compré ese Porque quería mezclar El suero de ácido hialurónico Con lo de vitamina C La verdad Es que estos dos mezclados Wow Les digo que por eso Quiero comprar el de L'Oreal Porque este me encantó Pero si el de L'Oreal Funciona bien Definitivamente ya va a ser Como un Holy Grail Para toda mi vida Porque neta Sí Me encantó Me encantó Me encantó Como funcionan Y todo súper bien Que de hecho Ese mismo día Que andaba en compritas De vitamina C Me compré igual De esta misma marca Bavaria Estas Ustedes No sé si sigan A una niña Que se llama Lilo En Instagram Ella es amiga mía Y ella me recomendó Hace mucho Que usara estas Que son como ampolletas No sé si se alcanzan a ver Parecen como las clásicas Ampolletas para inyectar Pero esto no se come Y no se inyecta Es simplemente como Son ampolletas De una aplicación O sea la rompes Y la usas Que tienen vitamina C Y proteoclicanos Dice Sí dice Ah sí Proteoclicanos Que bien a bien No estoy 100% seguro Que son los proteoclicanos Pero creo que es algo Como que hidrata la piel Entonces la verdad Esto también se lo súper recomiendo Lo que sí les voy a recomendar Es que si empiezan a usar Algo con vitamina C Lo usen durante la noche Y que aparte Utilicen por el día Protector solar Porque creo que Sensibiliza un poco la piel Y te pueden salir manchas En el caso de que No uses protector solar Otra cosa es que He estado Les digo algo He estado intentando Tomar menos café Porque me encanta El cafecito de la mañana En realidad me encanta El café a todas horas Pero sé que no es tan bueno Especialmente porque A mí me gusta el café con leche Y luego es como Sé que lo puedes comer Con leche de almendras Y cosas así Pero yo no soy vegano La verdad O sea sí me gusta La leche de almendras Y sí Pero me gusta Mi café con leche normal Entonces Como que Quiero pararle tantito Porque luego son Demasiadas calorías Entonces solo me permito Uno de la mañana Porque antes me tomaba Como tres Pero es demasiado ¿No? Entonces Y estoy ahorita Haciendo como Una onda del té Con Y de hecho sí lo tomo Con leche de almendras Es té Con agua y leche de almendras Y ahorita El que se ha vuelto Mi favorito Es el té verde Con jazmín Wow Este es de la marca Heath and Heather Organic green tea Y jazmín Creo que es mi sabor Favorito Me encanta el sabor Y el olor Pero vean como Literal ya me queda Uno Estoy obsesionado Me tomo luego Como una o dos tazas Al día Además que dicen que el té verde Es súper bueno para ti Y les digo algo El té de jazmín En realidad es mi favorito De todos Pero siento que a mí No me cae tan bien No sé si me da alergia O algo así Porque luego si solo tomo Té de jazmín Solo Como que me empiezo A sentir un poquito mal Pero por alguna razón Este que está mezclado Con té verde No me hace como nada Entonces Pues sí Me encanta Finalmente Mi favorito de beauty De este mes Es este Es este perfume De mosquino Aquí está la caja Que se llama Toy Boy Y les tengo que enseñar No Es que neta Está súper bonito Vean esto por favor Es como un Es un osito Ahí le quité la cabeza Es un osito No sé si se alcanza A ver Me voy a acercar Muchísimo Ahí está Es este osito Es este osito Vean A poco no está Espectacular Y encima huele Wow Uf Les voy a decir que tiene Porque yo no soy muy bueno Describiendo los aromas Entonces voy a googlear Exactamente Qué es lo que tiene Dice Toy Boy de mosquino Es una fragancia De la familia Olfativa Amaderada Eso sí Sí tiene un olor Amaderado Definitivamente Que a mí me encantan Esos olores Esos y los florales Creo que son mis favoritos A mí me encantan Los perfumes fuertes Como de fiesta pues Las notas de salida Son bergamotas Sí huele muchísimo A bergamotas Y saben cómo es ese olor Pero sí tiene un olor Muy muy fuerte a bergamota Pimienta rosa Pera Elemi Que quién sabe qué sea Nuez Y nuez moscada De Indonesia Las notas de corazón Son clavo Clavo de olor Rosa Y magnolia Y lino Que saben que El olor a clavo A mí se me hace como muy penetrante Pero esto No siento que se perciba Nada La verdad Porque a mí de hecho No me gusta el olor al clavo Y esto huele No huele a clavo Huele muy bien Entonces este Bueno al parecer tiene Y dice Si las notas de fondo Son betiver de haití Sándalo El sándalo Si lo leo mucho Cachemira Ámbar Y Silcolide ¿Qué diablos es eso? Bueno Silcolide Que de Está súper Se los recomiendo Si están buscando algo Una fragancia Como muy de fiesta De hecho Yo no siento A pesar de que se llama Boy Toy Y es de hombre Sí veo A una mujer usando esto Como una mujer así Con un vestido muy sexy No sé Es que yo siento Que los perfumes No tienen género La verdad Es más bien como La personalidad Que los lleve Y nada Esos son todos Mis favoritos De belleza De este mes O bueno Del mes pasado Mis favoritos del mes Y ahora como De recomendaciones Que tenga que hacerles No sé si se los recomendé En el mes pasado Pero si no se los recomiendo Este Vean por favor Una serie que se llama The Circle Que es un reality show Que está en Netflix Pero por favor No vean la versión de Brasil La versión de Brasil Por alguna razón No me gustó Vean la americana Neta está Demasiado Demasiado buena Es un reality Donde Meten a todos Como Es como un grupo De personas En un edificio De departamentos Pero ellos No se pueden ver Entre sí Y la única forma Que tienen que interactuar Es a través De una plataforma digital Es algo súper Black Mirror La verdad Pero está Muy entretenido He estado Vi ese Y me aventé Este reality Estuve muy de reality Es febrero Y me aventé El de Love is Blind Que también Ay no Todo este reality Es un cagadero La verdad es que Me gustó Pero es un Es un choque de trenes O sea Es de esos programas Que No Pero Pero la verdad O sea Como que me entretuvo Está entretenido Entonces sí lo consideraría Entre mis favoritos Del mes Pero si van a elegir uno Entre esos dos Por favor Por favor Vean The Circle Pero la versión americana De hecho Yo le escribí a Netflix Latinoamerica En Instagram Les pongo como Van a ser Van a ser The Circle México O The Circle Latinoamerica Porque yo quiero entrar Así que si alguna vez Sale por favor Todo se etiqueten a Netflix Porque yo quiero hacer Este programa La verdad Me emociona mucho Ojalá sea Pero Si no pues Ellos se lo pierden Porque es un gran programa Definitivamente fue Mi obsesión de febrero Y también les quiero Recomendar un libro Que yo la verdad Lo escuché en audio libro Que es Se llama Open Book Y es la autobiografía De Jessica Simpson Y antes de que digan algo El salseo está Buenísimo Como que literal Habla de todos Sus novios De sus problemas Con el alcoholismo De sus problemas De peso O sea Neta Se fue ahora si que Open Book Se fue como gorda En tobogán Y contó todo Y yo la verdad Como soy de la generación De cuando ella era muy famosa Por ahí del 2006 2007 La neta es que Ahora leer como Todo lo que estaba pasando Detrás es de que El salseo El salseo Y yo lo estuve Leyendo en Audible Que es de Amazon Y no, no soy de los youtubers Que son patrocinados Por Audible Ojalá Porque veo que patrocinan A todo mundo Menos a mi Que a mi nunca Nadie me quiere patrocinar A que aparte Ahorita traigo Ay no, no, no Traigo un encabronamiento Que Les tengo que confesar Fíjense que hay una marca Que Trabajé con esta marca Pero No me han pagado Desde noviembre Y la verdad Ya me estoy empezando A molestar Pero No sé si se apruebe De hablar de eso Aún Pero definitivamente En algún punto Si siguen sin pagarme Voy a tener que decirlo Y saben por qué Porque me choca O sea Mucha gente habla muy mal De los influencers Y dicen como que Somos unos pendejos Digo yo no me considero influencer Me considero Más bien Youtuber Pero bueno Pero luego Como que mucha gente Nos tira mierda Pero para nosotros O por lo más para mi Si es mi trabajo Pues en general Es mi trabajo En las redes sociales Entonces a mi Si me parte la madre Cuando las marcas Se toman esta onda De pagarte a 30 días O a 60 días O hasta 90 días Que se me hace Una mentada de madre Y eso se llama En mi pueblo Regentear el dinero Mi amor Pero No me han pagado Entonces Me han cabrado Por eso No sé por qué vino Al tema de esto El dinero Pero en fin El punto es que Bueno Esos son mis favoritos De ese mes Como siempre Les voy a dejar Todo en la descripción De abajo Para que lo puedan buscar Si les sea algo Les llamó la atención O si sí O si no Que por cierto Ahorita estoy haciendo Muchos en vivos De sims Y de videojuegos Porque pues No tengo nada más Que hacer Más que estar en mi casa Pero Pues sí Por favor síganme También en instagram O en twitch Que todo está Como de vida alegre O incluso aquí En youtube Pónganle suscribir Porque de repente Voy a estar poniendo Los en vivos De los videojuegos Para que mínimo Nos dispercemos Un ratito Y no lo estemos pasando Tan mal Así que nada Por favor Pónganme en los comentarios Si hay algún producto Algún programa Algún libro O algo que ustedes creen Que debería de leer Especialmente ahorita Que con la cuarentena Vamos a tener Tanto tiempo libre Y nada Pónganme en los comentarios No se olviden De seguirme En todas mis redes sociales Y en mi canal colaborativo Los Jonas Vloggers Y pues nada Nos vemos a la siguiente Chao Chau Chau